Pues aquí estoy de nuevo con un aspirador de mano, me estoy aficionando y ni te puedes imaginar lo que me ha sorprendido precisamente este Jimmy H9 Pro que es como se llama, este aspirador también del ecosistema de Xiaomi ¿Y por qué te preguntarás? Pues por tres razones principalmente La primera, por lo potente que es, de las más potentes del mercado Dos, por la cantidad de accesorios que trae, es que vale para todo, hasta para limpiar el coche Y tres, por un precio ajustadísimo, por eso merece tanto la pena ¿Quieres conocer a fondo a este Jimmy, a este aspirador de mano? Pues no te pierdas este vídeo, mira Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis de un aspirador aquí en Urban Tecno, a mí ya me conoce, soy Juan Antonio Morales Lo tengo claro después de usarla durante estas dos semanitas, que es de las mejores del mercado Esta Jimmy H9 Pro, me capta el nombre, es súper versátil Potente y con una grandísima autonomía Que es algo que no pueden decir todas las aspiradoras de este tipo Ahora lo comprobarás Y además aquí viene lo mejor, es súper económica, poco más de 400€ Como siempre te dejaré el mejor enlace para hacerte con esta Jimmy H9 Pro en la cajera de descripción Pero es que encima te he dejado un cupón de descuento de casi 60€ por aquí debajo Así que no hay excusa para al menos echarle un vistacino Nunca lo comentamos, pero en este caso tengo que hacerlo Es increíble la cantidad de accesorios que trae la caja del aspirador En esto dudo que haya quien le gane Además del motor principal, no solo disponemos de un montón de cepillos Sino que además ha incluido una manguera principal flexible Algo que viene súper bien para llegar a todos los rincones Así como una base de carga entre muchos accesorios más Es perfecta en esto En cuanto al diseño de la propia aspiradora, sigue la estela de otras de este tipo Aún así es verdad que destaca por un diseño muy futurista La misma cuenta con un cuerpo principal, con un motor integrado Y el depósito de residuos con su correspondiente filtro Que podemos limpiar fácilmente, así como su batería desmontable De lo más chulo lo tenemos en la parte de arriba Con una pantallita LED Es quizá el detalle más moderno y técnico que nos ofrece este aspirador El cual nos proporciona información sobre determinados aspectos del mismo De una manera muy clara y sencilla Para así ayudarnos en nuestra labor de limpieza El propio panel LED lo que nos muestra es el nivel de batería Que es importante para hacernos una idea Del tiempo que disponemos para realizar la limpieza El modo de aspiración que estamos utilizando Así en caso de tocar el botón correspondiente Siempre sabemos si estamos utilizando el indicado Igualmente nos muestra el mantenimiento del filtro Si lo hemos llenado o si hay algún tipo de problema Nos avisará también para que podamos solucionarlo En el mango contamos además con el botón para encenderla Y otro botón para cambiar entre los distintos modos que ofrece Eco, auto, turbo y máximo En su parte central dispone de un brazo articulado Para así acceder por debajo de la cama o de los armarios Sin ningún problema Porque además el rodillo principal también tiene un sistema Que permite moverlo libremente para llevarlo a cualquier rincón Me encanta, es súper cómodo usarla Es precisamente esto una de las características Que no vamos a encontrar en otras aspiradoras Y que si tiene esta Jimmy H9 Pro Solo tienes que presionar en el botón que tiene el botón El tubo central Para de esa manera se despliegue Y así poder llegar a donde quieras De hecho lo complementa otro accesorio Para hacerlo aún más largo Es ideal La flexibilidad de su brazo principal Junto con la posibilidad de alargarlo Te permite llegar a esas zonas que antes eran inalcanzables Tales como por debajo de la cama Aunque sea muy grande O de grandes armarios Ya no será necesario apartar la cama o el armario Para limpiar a fondo cada rincón de la casa Una mejora drástica en la limpieza diaria Y si, es muy ligera y fácil de usar Es otra de las razones por las que merece la pena Tiene un peso de poco más de 3 kilos como aspiradora escoba Y de 2 kilos como aspiradora de mano No es nada lo que permite moverla con total facilidad Por toda la casa El diseño ayuda a que esto sea así Gracias a su mango Que es donde se concentra el peso Y de esta manera la puedes utilizar no solo para limpiar el suelo de casa Sino también para llegar a techos o lugares altos Es por lo que digo que es un aspirador todoterreno La ergonomía de su empuñadura es muy cómoda de sostener Y requiere menos esfuerzo que otras aspiradoras de este tipo Lo que supone también un menor esfuerzo para tu muñeca Dudo mucho que te canses al usarla Esta Jimmy H9 Pro cuenta con dos cabezales de limpieza El cepillo principal es el suave Que es el que he usado casi siempre Es un cepillo que combina cerdas de diferentes durezas Que sirve para recoger eficazmente todo tipo de suciedad Polvo, arena incluso Por eso es especialmente eficaz para suelos duros o tarimas flotantes Es el mejor para la limpieza diaria de casa Y quitar tanto el polvo como las pelusas que se acumulan en el día a día Y como luego comprobarás lo hace realmente bien El segundo cepillo es el multifuncional Que combina cerdas de goma y nylon Es el ideal para las alfombras que tengamos por casa Y ayuda a eliminar toda esa sociedad y bacterias Que se acumulan en este tipo de tejidos Y por último También cuenta con un brazo de succión motorizado Más pequeño para zonas complicadas ¿Y para qué sirve este último cepillo? Pues es una de las razones por las que también merece la pena este aspirador Y es muy interesante para los que tengáis perros o gatos en casa Ya que el cabezal de este cepillo tiene una estructura de peine Que evita que el pelo de humano y el de las mascotas se enreden Me parece buenísimo Y por último en este apartado no podemos olvidarnos del soporte de carga Se encaja el aspirador a la parte superior de la misma Y de esta manera se realiza la carga Ya que justo debajo está el conector para el cargador eléctrico Un soporte muy útil porque además nos permite guardar todos esos complementos de la aspiradora Y de una manera ya está siendo muy ordenada Excepto el cepillo extra y el rodillo de goma Que sí que tendremos que buscarle otro lugar Ahora viene lo bueno y por lo que merece la pena como te decía antes Este aspirador Y es que tal ha sido mi experiencia con esta Jimmy Pues limpiar con este aspirador es un juego de niños Tal cual El uso como escoba eléctrica es lo más cómodo gracias a su cepillo Giratorio, función automática Y a la posibilidad de doblar el soporte principal hasta 90 grados No te tienes ni que agachar Es ya mi nueva aliada de la limpieza Que no sé a vosotros y a vosotras Pero es de las tareas que menos me gustan hacer de casa La experiencia ha sido muy positiva Sobre todo como ya digo para la limpieza más básica diaria Habitualmente use el modo automático Porque así aumenta su potencia en función de la sociedad Es el más aconsejable y suficiente Pero también cuenta con un modo turbo de alta potencia Y ojo un modo max que nos da todavía más Es en este modo donde se nota lo potentísimo que es este aspirador Es increíble Y sí, se mantiene una de las funciones más apreciadas por este fabricante Su sistema para prevenir que el pelo humano Y también el de las mascotas Envuelva el propio rodillo Que es un verdadero engorro Sobre todo para los y las que tenéis perros o gatitos en casa De las mejores cosas que tiene Ya está comprobando cómo trabaja esta H9 Pro succionando Es una maravilla Y no solo por la gran potencia de succión Sino por lo cómoda que es usarla Y la posibilidad de flexionar ese tubo principal que tiene Que puedes desmontar y enganchar el resto de componentes Esto me encanta Y es que implementando otros cepillos puedes limpiar los sofás O el propio coche Es que vale para todo Más completa en este sentido no puede ser El depósito de la suciedad Que como te decía antes es más grande que el de otros aspiradores de este tipo Se puede desmontar por supuesto y vaciar Y sin riesgo de que te ensucie Por cierto dispone también de un filtro EPA Que puedes enjuagar con agua corriente Y sin necesidad de usar productos de limpieza Eso sí, asegúrate de que todo esté completamente seco Antes de volver a ponerla en marcha La capacidad del depósito como tal es buena De algo más de medio litro Es decir, ligeramente más grande Que la que ofrecen otros fabricantes Es un dato también a tener en cuenta Ya que es una de las características fundamentales A la hora de adquirir un nuevo aspirador Y es otra de las ventajas de este Jimmy H9 Pro Y no puedo olvidarme en este sentido de los filtros Esta H9 Pro cuenta con un sistema de filtración Con una tecnología ciclónica única Que separa, atención, las partículas sólidas De la corriente de aire Seguida de un filtro de malla Y un filtro de alta eficiencia El cual lo que hace es capturar Las partículas alergénicas con más eficacia Para así evitar contaminación cruzada Y restaurando un aire más limpio Y para mayor comodidad e higiene Los rodillos y los filtros Por supuesto, como he dicho antes Podemos lavarlos con agua Eso sí, los rodillos es mejor Dejarlos secar completamente Durante al menos 24 horas Antes de volver a implementarlos en la aspiradora Y volver a usarlos Es lo ideal para que la limpieza sea la mejor Por último y de lo mejor de este aspirador Es la batería La compañía habla de 80 minutos de ejecución Aunque la vida real se queda lejos de ese tiempo No está nada mal Su autonomía varía en función del modo que usemos De ahí que lo más recomendable sea usar el modo eco O modo automático Para hacer el mejor uso del mismo Este modo es el que mejor gestiona la energía De forma inteligente Lo que la convierte en la mejor opción En la mayoría de los casos Proporcionando el equilibrio perfecto Entre los resultados de limpieza Y también una mayor duración de la batería Para así también una mayor comodidad Y también para exprimir la aspiradora al máximo Es así como he conseguido estirarlo En torno a los 40-50 minutos de uso continuo Que es muchísimo Si necesitas más potencia Tendrás que hacer uso de las otras opciones Como el modo turbo y el modo max Pero ya sabes que así la batería se reduce considerablemente Quizás sea necesario cuando haya demasiada suciedad Y veas que con el modo automático no lo consigues De esta manera he podido llegar a utilizarlo Durante 15 o 20 minutos Que por otro lado no está nada mal La única pega en este sentido es lo que tarda en cargarse Pero es verdad que esto es lo habitual En la mayoría de aspiradores de este tipo Su batería está formada por 8 elementos Que conforman una batería de 3000 mAh Recargable a través de una base externa O bien usando el soporte vertical Tanto con uno como con el otro Necesita de 4 a 5 horas para cargarse completamente La guinda de esta Jimmy H9 Pro es su precio Ya te lo decía antes Poco más de 400 euros Aunque con el cuponcino de descuento Que te he dejado por aquí debajo La tendrás por casi 60 euros más barata Así que corre a por esta Jimmy H9 Pro Con el enlace que te he dejado en la cajina de descripción Es uno de los aspiradores más potentes O el que más y sobre todo versátil Es lo que más me ha gustado Cumple perfectamente con todo Permite aspirar manualmente los suelos de casa Alfombras o sofás Gracias a sus diferentes rodillos Y de la mano de su brazo articulado Podemos llegar a todos los rincones de la casa Hasta para el coche la podemos usar Es ideal esta Jimmy H9 Pro de Xiaomi Y ya has visto que es muy asequible Así que espero que os haya sido de utilidad El análisis de este aspirador del ecosistema de Xiaomi Si es así te agradeceré muchísimo como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta por aquí debajo Que no se te olvide Y si tienes alguna duda acerca de este aspirador También puedes dejármela en los comentarios Poco más Muchas gracias Hasta la próxima